¿El árbol macho produce fruto? No, para nada. El árbol macho se ocupa de emitir polen para que las hembras puedan producir el fruto. Con lo cual tenemos que contar que hay aproximadamente un 10% de plantas en la parcela que no están dando fruto. Por eso comentaba antes que pondremos intercalados aproximadamente un 7%, 8% y el resto hasta el 10% nos gusta situarlos en zonas que no son útiles para las hembras. En lindes, en majanos, ¿vale? Porque de esa manera hacemos que la tierra fértil esté ocupada por el máximo número de hembras. Gracias por ver el video.